Este tema de los hermanos no estaría completo sin el signo de Pisces. Hermanos mayores, hermanos menores. Pisces. En el océano había hermanos mayores y hermanos menores. En la mitología, las sirenas surgen cuando el diluvio. Noé se sube en el arca con sus hijos. Y Noé, sus hijos y sus hijas se salvan. ¿Y qué pasó con la gente que no se salvó? Hay algunas mitologías que dicen que de allí partieron las sirenas. Porque son los que se ahogaron en el diluvio. Por tanto, en el océano hay hermanos mayores y hermanos menores. Están los pececitos y los tiburones. Están las sirenas y las ballenas. Están las ninfas y los tritones. Si hay algún medio que es totalmente jerárquico, ese es el mar. Porque ahí el pez chiquito es comido por el pez grande. De manera que Pisces suele tener excelentes relaciones con sus hermanos. Y en las estadísticas astrológicas que hoy les estoy comentando con mucha abundancia. Es el que más acepta a los hermanos del otro matrimonio. Realmente Pisces siente hermano y hermanastro como una cosa igual. Forma parte de su naturaleza espiritual no hacer diferencia entre hermano y medio hermano. Y eso habla de su generosidad de espíritu. Por eso les traje la maga. La maga que habla de la generosidad de espíritu. Todos comerán de esa sopita que ella está preparando. Ella prepara la comida para todos. Sin distinguir quién en verdad es mi hermano de sangre y quién es hermano porque la vida lo determinó así.